¿Qué onda? ¿Cómo han estado muchachos? Dios me los bendiga grandemente. Yo sé que les prometí un video por semana en mi canal y no lo he hecho. Pues les pido perdón, pero es que no he tenido mucho tiempo para mantenerme haciendo los videoblogs. Pero hoy empecé a hacer este videoblog y pues ya que estoy solito en la casa, hablando solito en la cámara y diciéndole hola a todos ustedes que los extrañé. Mi segundo videoblog, yo lo sé, pero me siento muy contento en hacerlo. Hace algunos días yo estaba viendo en el YouTube algunos videos de religiones y qué tanto hablan, qué es lo que ellos creen, por qué es que lo creen. Y pues se me ocurrió la idea de hacer un video acerca de las distintas religiones que existen en este mundo, pues de los que yo sepa. Y pues si ustedes saben de algunos, pues mándenme los mensajes y yo averiguo qué es lo que ellos están hablando, qué es lo que creen. Y pues darles un concepto cristocéntrico. Estaba yo viendo acerca de los musulmanes y de cómo es que ellos se refieren al cristianismo y cómo es que ellos dicen que son una religión de paz. Y pues viendo yo los videos me quedé asombradísimo de cómo es que ellos engañan a la gente con esa su religión, con mentiras. Y pues este video que estoy haciendo hoy es más para hacerles saber que voy a comenzar a hacer videos acerca de las religiones que hay y hablar sobre ellas. Y van a ver videos que no van a ser completos, que van a tener que esperar la segunda parte, que van a ver parte 1, parte 2 o tal vez 3 y pues a lo que se alargue la distinta religión. Y pues vamos a hablar acerca de la religión y de lo que ellos se enfocan. Y vamos a meter la Biblia con lo que ellos se enfocan. Por ejemplo, yo estaba viendo este video de este musulmán que estaba muriéndose y que en su tiempo él hablaba sobre los cristianos. Y es muy chistoso porque él decía que en la Biblia, cómo era eso que decía que el Padre era Dios, que el Hijo era Dios y que el Espíritu Santo era Dios y que ellos tres eran uno. Y dice él, eso no cabe en una mente, dice él. Y dice, eso no cabe ni en una mente espiritual. Entonces yo me puse a pensar, wow, en verdad que este tipo, si él está hablando así, ¿por qué yo no hacer un video hablando sobre ellos? Y que el cristianismo es la verdad. Que no fue Mahoma, que no fue Buda, que no fue María que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no he visto a Mahoma que resucita el tercer día. Yo no he visto a Buda que resucita el tercer día. No lo he visto yo. Entonces me puso yo a pensar acerca de hacer un video, bueno, más con mi hermano y yo, nos pusimos a pensar de hacer un video y hablar sobre las religiones. Y pues van a haber religiones que se van a alargar un poco, pero les aseguro que van a estar buenísimos. Van a estar al 100%. Y pues les recomiendo que pasen este video para que la demás gente se suscriba a este canal y pues que ellos puedan también recibir los mismos videos que tú estás recibiendo. Y pues en el nombre de Jesús, este canal se va a ir haciendo mucho más grande y pues le damos la gloria a Dios. Y pues este video solo era para informarles eso, que esperen pronto esos videos que ya van a venir. Ya estamos haciendo todo, estamos haciendo los toques y pues no les digo que estamos haciendo los últimos toques, pero estamos empezando a hacer los toques y pues espérennos pronto y pues ojalá sea, pues no ojalá, sino que en el nombre de Jesús ya van a salir dentro de una semana o dos. Salen esos videos, se los prometo. Y pues ahí vamos a estar sirviéndoles también a ustedes y pues primeramente sirviéndole a Dios también, ¿no? Y pues en el nombre de Jesús vamos a seguir adelante con estos videoblogs y pues como les vuelvo a recalcar, esperen pronto los videos sobre las religiones, vamos a hablar del catolicismo, el islam, el mormonismo, testigos de Jehová, de todo vamos a hablar y pues espérennos pronto y pasen los videos. No sean envidiosos, pásennos y pues esperamos que nos den manita arriba en los videos de canciones. Ya subí algunas nuevas. No te, como vuelvo a decir, no he tenido mucho tiempo para subir canciones y pues pero ya subí, yo creo que una nueva, y pues chequenlo, está buenísimo, es de linaje escogido, tremendo, chequenla y pues que Dios los bendiga y pues esperenlo pronto. Ah, se me olvidaba decirles, también subí otro video que va a haber un evento en mi iglesia aquí en Calgary, Canadá y pues va a estar tremendo. Si tú eres de Calgary, si tú eres de Canadá, pues sería muy bonito que nos apoyara. Somos los jóvenes que lo estamos organizando para tener una Calgary unida y pues queremos unir a todos, todas las iglesias jóvenes que nos unamos. Es un evento de puros jóvenes y pues va a ser como un concierto y va a estar buenísimo, va a estar ¡papá! Va a estar tremendo. Y pues los esperamos. Si tú eres de Calgary, Canadá, pues te esperamos acá. Va a ser en Fuente Inadotable. Les dejo la información aquí abajo, la dirección y todo. Más bien se los dejo, faltando un mes para el evento, les dejo toda la información para que no se les olvide. Y pues esperenlo pronto y pues que Dios los bendiga y pues denle manita arriba, pasen el video, suscríbanse y pues que Dios me lo bendiga. Amén.